El ministro de Defensa Le informó a los colombianos, abro comillas, son 14 los delincuentes muertos en desarrollo de las operaciones militares en el Caquetá contra las disidencias del Gado Residual. 14 los delincuentes muertos. Y nos mostraron las imágenes en unas bolsas de los 14 disidentes de las FARC abatidos en el Caquetá. Los colombianos, algunos lamentaron las muertes, pero las comprendieron. Eran criminales y por eso los bombardearon. Les voy a mostrar el reporte de medicina legal no conocido por los colombianos. Escondido, ocultado. Esta es la primera página. Villavicencio 19 del 09 de 2019. Esto es un hecho nuevo y reciente. Quiero mostrarles estos datos. Estas son las edades de los que murieron. El joven Aviviener Morales tenía 17 años. Wilmer Castro 17. Diana Medina 16 años. José Rojas Andrade 15 años. John Edinson Pinzón 17. La niña Ángela María Gaitán tenía 12 años. Y Sandra Patricia Vargas 16. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños. Y murieron 7 niños, que quizás son 4 más. Porque las siguientes pruebas de medicina legal que les estoy mostrando, muestran que los otros 4 cuerpos llegaron tan despedazados, que solo pudieron identificar. Allí están, que tenían por las pruebas técnicas que se hacen, menos de 20 años uno de ellos identificar, porque solo llegó un segmento del tórax con el antebrazo derecho. Y en la siguiente, que llegaron restos de cadáveres que se calculan están entre los 15 y los 20 años, tres de ellos. El presidente Iván Duque se pronunció sobre el bombardeo en el que murieron ocho menores y condenó el reclutamiento forzado de niños por los grupos ilegales que los tomaron como escudos humanos, al tiempo que defendió la labor de las Fuerzas Militares y del exministro Guillermo Otero. Durante la ceremonia de graduación de oficiales en la Escuela General Santander, el presidente Iván Duque le dio un pleno respaldo a las fuerzas militares, en medio de la polémica generada por la muerte de ocho menores, durante una operación contra las disidencias de las FARC en el Caquetá. El reclutamiento que hacen muchos grupos terroristas, para que sean los menores que les sirvan de escudos humanos a las pretensiones de los más vulgares cabecillas, todos los que están aquí son los defensores de la Constitución y la ley y jamás deberán ni podrán ser igualados con quienes han pretendido pisotearnos. Horas después de la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Otero, señalado de ocultar la muerte de estos menores, el jefe de Estado le rindió un homenaje. Se fue ganando el respeto y el cariño, no solamente de la cúpula militar, sino de los miembros de las instituciones. Hoy le expresamos nuestra gratitud, hoy le expresamos que siempre reconoceremos en él la virtud del patriota. Y usted sabe que el principio debe ser el que la hace la paga. ¿De qué me hablas, viejo? He visto que algunos medios dicen que lo hirió, pero pues la verdad es que lo asesinó con o sin culpa. El resultado es que Dilan está muerto y eso es lo que hay que contar. Testigos de lo ocurrido con Dilan Cruz el pasado 23 de noviembre dicen que las declaraciones del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, ese día identificado con la armadura 003478, faltan a la verdad. Atacando, vamos a hacer unas campañas. Cruz no los estaba atacando, no estaba agachado y el capitán Cubillos rompió los protocolos apuntando directamente a él y no en forma parabólica, como lo demuestra el análisis hecho en el laboratorio de video de Noticias Uno. He visto los videos que grabaron ustedes y ahí se ve perfectamente que todo lo que él está diciendo es mentira. Este domingo el presidente de la República, Iván Duque, visitó el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, en donde le extendió su agradecimiento a todos los uniformados por la labor que han tenido durante los paros en los últimos días en el país. Durante el encuentro en horas de la mañana, el mandatario de los colombianos saludó también a los agentes del ESMAD, que desde el pasado 21 de noviembre han estado al frente del orden público en el país. Hoy más que nunca tenemos todos los colombianos un enorme sentimiento de gratitud por todos ustedes. Cuando a mí me preguntan qué significa ser policía de la patria, yo parto de la base que ser policía significa estar dispuesto a darlo todo por la ciudadanía. El mandatario llegó a la Policía Metropolitana de Bogotá a las 7 y cuarto de la mañana y con emotivas palabras resaltó el trabajo de los uniformados en la defensa de la democracia y de las instituciones del país. Gracias por su entrega, por su sacrificio, también por el sacrificio de sus familias. Mi cariño, mi respeto, mi admiración y quiero darles las gracias por ser policías de Colombia. Saludó uno por uno a los policías y les agradeció su sacrificio para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Soy un admirador fiel de la Policía Nacional. He visto todas, absolutamente todas sus acciones en las distintas especialidades. El general Nicacio Martínez fue relevado el viernes de la comandancia del Ejército colombiano por el presidente Iván Duque. Martínez es señalado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch de comandar una brigada investigada por asesinatos de civiles y vínculos con paramilitares de ultraderecha. Y hoy hemos tenido una conversación profunda, una conversación donde hemos reconocido su gran servicio a nuestro país y hemos tomado la decisión después de haber tenido esta conversación para que el general Nicacio de Jesús Martínez deje la comandancia del Ejército. Rodeado de una cúpula de la Fuerza Pública, entre ellos Martínez, el mandatario aseguró que el general deja el cargo que asumió en enero de 2019 por motivos familiares. Según Human Rights Watch, la Fiscalía colombiana ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa unidad en 2005, conocidas en Colombia bajo el eufemismo de falsos positivos, que son jóvenes que fueron engañados, asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Además, es investigado disciplinariamente desde mayo por la Procuraduría tras la publicación de un artículo del diario The New York Times que denunció incentivos dentro del Ejército que pondrían en riesgo la vida de civiles.